No te dejará dormir este estrépito infinito que intenta llenar los días de tinieblas y enemigos Unas truendosas jaurías se empeñan a hacer callar Las preguntas, los matices, el murmullo de ojalás Ruido de patriotas que se envuelven en banderas Confunden la patria con la sordidez de sus cavernas Ruido de conversos que caídos del caballo Siembran su rencor, perseguidos por sus pecados Si se callas el ruido, oirías la lluvia caer Limpiando la ciudad de espectros Te oiría hablar en sueños y abriría las ventanas Si se callas el ruido, quizá podríamos hablar Y soplar sobre las heridas